Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando.